Muchas gracias por abrirnos a este espacio, se lo agradecemos mucho. Pues sí, estamos muy contentas porque ahora se nos ha abierto el camino, gracias al licenciado Carlos Peña, para poder ocupar a nuestras personas adultos mayores en trabajo de acuerdo a la edad. Tenemos varios campos, varios caminos, uno de ellos tenemos los convenios con el Servicio Nacional del Empleo, que es abriendo espacios, ese es para personas con discapacidad, donde se les manda y se les enfoca según sus limitaciones para un trabajo en diferentes empresas. El otro, estoy muy contenta porque es un programa, es un convenio que se llama Candidatos Amaquiladoras, esos están enfocados a personas saludables de 55 años en adelante. Es un programa que van a estar ocupados los adultos mayores de acuerdo también a la edad, ¿verdad? Ahí se les puede enfocar según sus habilidades o su condición física como adultos mayores, ¿verdad? Y ahí es muy importante porque tienen sus prestaciones como cualquier otro obrero. Eso me llena mucho de satisfacción y alegría, como es seguro social, como es los vales de despensas, o como son los vales que dan por puntualidad, ¿verdad? Ahora, por otro lado, también tenemos convenios con maquiladoras. Es una serie de maquiladoras que, pues, no se me vienen todas a la memoria, ¿verdad? Pero sí con Black and Decker, con Emerson, con Corning, con diferentes, o sea, maquiladoras muy representativas y muy honorables de aquí, de Reynosa, en donde ocupan a personas, adultos mayores en algunos casos y en otros casos ocupan a personas con ciertas discapacidades como son motoras, como son auditivas, como son visuales, como son con silla de ruedas. Es una apertura tremendísima, es un gran logro de aquí del DIV del licenciado Carlos, ¿verdad, Peña, para abrirles espacios a todas estas personas, ¿verdad? También tenemos con empresas privadas como son, por ejemplo, estamos muy vinculados, muy de la mano con los hoteles City Express, tanto el de periférico como el aeropuerto. Ahí también ocupan personas de la tercera edad o personas con ciertas discapacidades, ¿verdad? Tenemos ahorita un caso que nos llena de orgullo de una persona que ya tiene casi dos años trabajando ahí en el área de lavandería con discapacidad, ¿verdad? Entonces, pues, ahorita es cuestión de que se acerque la gente. De una manera u otra estamos tratando de que todos consigan algún tipo de trabajo y manutención para su economía.